Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz Y la verdad no quería estar ahí Porque cuando volteaba para ver a Jesús Su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio Sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía Y de su expresión de agonía Él me miraba con amor Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre perdónanos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos si eres el hijo de Dios ¿Por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado Mueres por los pecadores Y los presentas justos ante tu padre Cuando creo que el único justo eres tú De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar Porque parecía que él escuchaba mis pensamientos Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz Es por amor a ti Te alabo Santo Cristo Jesús Pudiendo bajar de la cruz Tú preferiste morir Él no me di cuenta que mi amor Él no me di cuenta que mi amor Déjame ver El Padre Yo te serviré Por amor a ti Señor Yo no sabía qué hacer Unos se burlaban de él Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba sinceramente yo quisiera irme de este lugar no sé por qué, pero me siento un poco temeroso además yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrajas fue necesaria él estaba muerto ahora que yo recuerde todo lo que es, emperadores y profetas Jesús, hijo mío cuando te envelaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tú tomando tu modicia y condición de hombre así de obediente hasta la muerte yo te levanto con el poder del Espíritu Santo venciendo a la muerte y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los hombres que es sobre todo hombre bueno pues, ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no sucedió nada sin duda que este hombre era un profeta más ¿qué está pasando? no puede ser la piedra se está moviendo oh no no lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive yo soy la resurrección y la vida el poder aunque esté muerto me vino él utiliza expecting el poder el poder del Espíritu Santo y el poder DE SOMAR murió XXI muerto el poder y el poder luchar Al Señor, al Señor, a Jesús, nuestro Señor. 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 Al Señor, al Señor, a Jesús, nuestro Señor. Al Señor, a Jesús, nuestro Señor. Vamos con el elenco. Al Señor, a Jesús, nuestro Señor. 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 A Jesús, nuestro Señor. A Jesús, nuestro Señor. a Jesús, nuestro Señor. a Jesús, nuestro Señor.